¡Mira cómo viene el Oregón esta semana! ¡Cargadico, cargadico! Hola, soy Joaquín Costa. ¿Qué pasa con el taxis? El taxis que se ha roto. ¡Bah! Pues anda que yo. ¡Bah! Pues anda que yo. He hecho la renta y me sale mala cosa Todos los años lo mismo que siempre me sale a pagar ¿A ti te parece gracioso eso? A mí me parece gracioso eso. No sé. ¿Cómo lo pago? Lo voy a fraccionar ¿Qué pasa con el taxis?